Con el Pepe y el Chang y el Joselito, el dominio terrorista desde Chamaquito Mi error tiene un nombre y es Salchichón, tenemos una casa millonaria en cuestión Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas, buenas, buenas Todo bien, todo bien, disfrutando del día con la familia Perfecto Pero vengan a que hijueputas Perdonen Ya veo ahí un enano corriendo, o sea que sí Sí, les voy a decir que vengan hasta aquí, ¿cómo estáis? Perfectamente De momentos pacientes A la espera de que lleguen sus compañeros Que para algo nos hemos citado, ¿no? Sí, correcto Ahí les estoy llamando Salvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venir aquí a la entrada, ¿vale? Porque tenemos que conocer a unas personas que están aquí esperando, ¿vale? Vale Perfecto Bueno, disculpen los modales, disculpen Yo soy Rogelio García, un placer ¡Misha! ¡Mariano! ¡Cuánto tiempo, joder! Ahora hablamos, Mariano, no hablamos Hola, disculpen los modales, señores Disculpen Bien, ¿y tú? Hola Buenas Bueno, muchachos Venimos a ofreceros un servicio Un grupo cuanto menos pintoresco, por lo que puedo llegar a apreciar Hola Y creo que tenéis vicios, supongo, ¿no? Sí Como todo en la vida ¿Os gusta el dinero? Nos encantan los billetes y... Me encanta, eso vengo Y bueno... ¿Y os gusta el azar? ¿El azar? ¿El azar? Bueno, la verdad es que sí Sí Pues os comentamos Prontamente Vais a tener a nuestro... Por parte de nuestra disposición El servicio del continental Un casino Privado Me encanta Pero hay reglas para estar ahí Son simples ¿Podéis ir armados? Sí Si queréis ¿Veis la opción? Bajo por vuestro propio riesgo Seguidamente Lo que pase en el continental Se queda en el continental ¡Hallo! Y la norma más importante aún Ahí todos somos iguales Y nadie está en contra de nadie Ahí se viene a jugar Y a disfrutar del casino ¡Hallo! Sí Son simples las normas, ¿no? Sí Son simples y me gusta la idea Es un sitio en el cual Podemos entrar todos Simplemente a apostar Y ningún problema ahí dentro ¿Y dónde está? Ya se les indicará su debido tiempo No se preocupe Chiquitín Ya que se podrá jugar ¿Podéis decirle a Pablo que me abra? O es imposible Es que... Es que está timbrando Les indico, ¿vale? Quiero ser muy claro con esto Esto se les comunicará a diversos grupos Tanto ustedes como varios más No obstante a esto Quiero quedarles una cosa muy clara En el continental Entra la gente muy selecta No entra cualquiera No quiero que vayan diciendo por las calles De la existencia de ningún casino O privado Ni mucho ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puede entrar mi primo el gordo? Bueno, primero tendré que ver ¿Quién coño es tu primo el gordo? Vale, no pasa nada Y primero tenéis que ganaros Al menos un poco de nuestra confianza Y ver qué tal vais en el casino Y cómo os comportáis en él No preguntaremos de dónde viene el dinero A eso a nosotros nos da igual Vale Pero como vuelvo Os voy a hacer mucho hincapié En dos cosas otra vez Coincidencialidad Y paz Vale Genial En caso de que se incumple alguna de las normas Del continental Aparte de la expulsión directa Se os va a poner un precio a vuestra cabeza Y os aseguro Que ahí se va a poder ganar mucho Pero que mucho, mucho dinero Podéis convertiros en los reyes de la ciudad Eso queremos No obstante Si queréis joderle al continental El continental irá por vosotros Niño, salta eso Niño Queda claro Sí, muy claro Maravilloso Vale ¿Hay momento de ruego si preguntas? Sí, por supuesto Adelante Irven comida, hamburguesas, pantas de naranja Red Bull y cosas así Y tendremos servicio de Leva Vale Vale ¿Cuándo abrirá? Prontamente Esperemos que el día de mañana El día de mañana Vale ¿Y dónde estará? Él les comunicará pertinentemente ¿Y puede entrar mi primo el gordo? Pero ya la ha preguntado el niño Primero la confianza Nene Primero la confianza Y después Ya veremos si entra el gordo o no entra el gordo ¿Y acuario? Suéltale A ver, la cuestión es Allí no podéis hablar de ello con nadie Os lo traemos a vosotros para que Estáis dentro del grupo El cual nos han dicho Que podría interesaros Estar en ese lugar De vez en cuando Apostando y demás ¿De acuerdo? Vale Me gusta mucho la idea Perfecto En el momento que se rompa alguna Incumpla Alguna regla del continental Quedaréis fuera de él ¿De acuerdo? De acuerdo Allí no hay violencia Uno contra otro Aunque imagínese Que usted tiene ¿Cómo se llama usted? Yo Sí Rogelio Rogelio Imagínese que usted tiene un problema Con el de la camiseta rosa Y ahí usted saca Yo que sé Una pistola Y le pega cuatro tiros Usted Se le pondrá Un precio a su cabeza Y aparte quedará Expulsado al continental De por vida Correcto Perfecto Entiendo Pero es como un sitio De amor ¿A que sí? No hombre no Tampoco es eso Ah vale No es amor Cordialidad Cordialidad Esa es la palabra Vale Vale Perdona por preguntar esto Sabemos Cuando Podemos ver el sitio Y todo eso El día de mañana Vale Perfecto Perfecto ¿Puedo hacer una pregunta? Toma Adelante Como pregunto por el niño el gordo Si yo invito Si yo invito a mi primo el gordo Puede entrar Escúchame niño Tú te entera Que no se puede invitar Ahora te lo voy a decir De la siguiente Ah vale 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 Tú invitas a tu A tu primo el gordo Sí Yo entonces Cogeré a tu primo el gordo Sí Muy amablemente Sacaré esto Le abriré en canal Cual cerdo En una matanza Y le sacaré las tripas Y le leeré yo propiamente La liposucción Después Cogeré los intestinos Y te ahorcaré con ellas ¿Te queda claro Si viene el otro primo el gordo Hasta que no te gane mi confianza? Vale Perdón No, no, no Perdón Sí, sí, sí Tranquilo que ya Hablaré con él Más detenidamente Perfecto Pues entonces Se ha quedado claro ¿No? Sí Todo muy claro Mañana Contactaremos con Charly Era usted Sí Soy yo Contactaremos con usted Y le pasaremos la ubicación Perfecto Una pregunta Dígame Hay miembros En nuestra familia Que ahorita no están Entonces ellos también Pueden entrar ¿Cierto? Sí, sí Ok Perfecto Y tu primo el gordo Va a terminar de estripar Antes de entrar ¿De acuerdo? No, no, no No se falta Es de confianza Madre mía De verdad Todo el día preguntando Por lo mismo 20 veces lo mismo Sí, bueno Vamos a relajarnos Vale, tranquilo Vale Vale Pues Por nuestra parte Nos gusta la idea Y vamos con ella Hasta el fondo Perfecto Listo Charly Ven por aquí El gordo Panferradina Gracias por ese Prime Dos mesazos Quiero que me apuntes ahí El nombre De todos 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 Los Que consumen parte De tu esto ¿Vale? Vale Perfecto O si no Mira A ver Tú vas a tener mi teléfono No lo tengo ni nada Simplemente Quiero que no tengáis Los cabecillas De los gordo Descárgate Un darchar Sí Lo tengo Calvo Dame una llave De la casa ¿Cómo se haces llamar? Eh Papacitos diabólicos Ahora te lo doy Pues meteros en el Darchar Papacito Todo en minuto Papacito Yo también Vale Listo Ahí quiero que me pongas Todos los nombres De los integrantes De tu grupito Descárgate el darchar En el móvil Saca el móvil Mariano Voy Vete a apps Arriba En azul Dentro de apps Darchar Vale Descargar Y nombre de usuario Ponte Algo que no tenga nada Que ver contigo Y te digo Mi teléfono Lo tienes tú No quiero que lo tengas Ah, sí, sí, sí Vale, descárgatelo De otra persona Ahora mismo Esto para qué es Mal Cheto oscuro Perfecto ¿Alguna duda más? No, ninguna duda Perfecto Yo también Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Un gusto ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Es el grupo de papacitos? Sí, papacitos Charlie, invita al Mariano No, papacitos Papacitos Voy Papacitos 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 Hasta luego Así hay dos personas No, pero creo que era Papacitos Vale, me voy a llamar a Goyo Dame una llave Tú, dame una llave Rogelio Charlie, dale una llave ahí Dime Escúchame Juego de ganzúas ¿Sabes cómo conseguir eso? Te llamo ya ¿Qué pasó? Que el Jaina Chino Me ha dicho Que cuando nos juntáramos Le llamara ¿A quién? A Jaina Chino Peligroso Que nos juntamos Con el Goyo Que te llamara No, que cuando nos juntáramos Los papacitos Le llamáramos Vale, vale Pero me está explicando Goyo una cosa De armas Ah, vale No ¿Sabes? Vale, vale ¿Quieres que llame al Chino Y le digo que venga? Sí, dile que venga ya Vale Rogelio Perdón, eh Ya estoy Escúchame una cosa Juego de ganzúas ¿Sabes cómo conseguir eso? No Aún no Tengo un payo Que nos cambia Arba pesada Y Esto por un juego De ganzúas Y te devuelve Juego de ganzúas No Y 20 Juego de ganzúas Ya Que son Varios Y 20 Y 20 cargadores Tengo gratis Ya, los tengo en el bolsillo Para mí Para mis huevos Vale De puta madre Ponme por WhatsApp Lo que necesitamos Y lo que necesites Para preguntarlo también Venga Voy ya Venga Juego de ganzúas ¿Cuántas por el arma? Con una sobra Porque Porque el payo Después te devuelve otra Para ti Porque si al otro día Quieres volver Vale, vale De puta madre Vale Venga, venga Venga a tu huevos Venga, seguimos Que ahora te comento cosas Venga, venga Te voy a dar ahora Un coche, ¿vale? Te va Que te va Lo traerán Al garaje central, ¿vale? O sea, luego tenemos El garaje central Jai ¿Quién me está llamando? ¿Quién es? Díganmelo ¿Qué hace Maliano aquí? ¿Cuánto tiempo? Hace telesaño que no te veo Estaba un poquito ahí De vuelta en Barcelona Estaba follando a esas mujeres Y haciendo historias Y TikToks Eso es lo que estaba viendo Calla, Kareli Eso es cierto He llamado chino Pero estaba ocupado ¿Qué pasa, niño? Hola ¿Qué pasa, Jai? Niño adulto Yo digo niño ¿Entiendes, no? Sí, 18 años Que lo sepa todo el mundo 18 Que lo sepa todo el mundo 18 tiene el chaval Que quede claro Que quede claro Que quede claro Que lo sepa todo el mundo 18 tengo, ¿eh? Por favor Manos saliva 18 años Juanillo Juanillo, Juanillo No te he preguntado Juanillo ¿Sigues virgen? Sí, eso sí Poco a poco Lástimosamente No ha metido pito No, aún no No pasa nada ¿Y lo sigues teniendo, chico? ¿Qué pasa, Logi? ¿Cómo estás? Como un macarrón ¿Qué pasa, Jai? ¿Cómo andas? Aquí estamos Tenemos cosas pendientes A ver si nos podéis ayudar Una cosa Hay una viola Ese es Igor Ese es Igor Ah, Igor Hostia ¡Ah, Igor! ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? Viene con un helicóptero Con misiles Sí, no me esperaba Que viniese en un coche Normal, la verdad No, la verdad Que en un coche De mierda No va a venir A ver, a ver A ver, a ver Vamos a alejarlos Que nos va a matar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Qué pasa, Pisa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, perfecto ¿Qué estás haciendo? Muy buenas, hijos de puticia ¿Qué pasa, Igor? ¿Qué pasó, Igor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Cómo estás haciendo? No pasa nada Pégame si quieres No, pégame, tío, a mí No, tú a mí, por favor ¡Tío, más! ¡Qué divertido, hijo puticia! ¡Cuánto tiempo! Yo pensaba que estaban muertos, hijo puticia Mucha gente pensaba que estaban muertos Pero Igor, ser duros de espiela Vale, vamos para adentro Que tenemos que hablar Vale Por cierto Me han dicho que tenéis un canal abajo de casa ¿Eso qué coño es? ¡Boo! ¡Tenemos una casa enorme! ¡Boo! ¡Boo! ¿Pero esta casa es de donde la habéis sacado? ¿Esta es fabricada o qué? ¿La habéis tirada en la anterior? Último Reforma Es la mujer del Charlie Bonita manera de aparcar un coche, ¿eh? Me tenéis que enseñar ¿Quién hay un coche aquí, tío? ¿Qué pasa, Igor? ¿Cómo va todo, hombre? ¿Cómo va mi anciano favorito? Pues aquí Que no me pasan los años A mí Cada año Ese es mi anciano favorito A ver, tenemos una sala de reuniones arriba Han hecho remodelaciones Sí, claro, hombre Claro Cómo señota, ¿eh? Mira, vamos a ir a una sala A hablar bastante espectacular Vení Ah, perfecto Vamos, vamos ¿Y me recuerdas a tú el nombre, chiquio? Es que tengo pérdidas Mariano, Mariano Ah, grande Mariano Hay una piscina abajo Ah, es increíble ¿Y has visto los carcieles? ¿Cuáles? Elige dinero, cocaína o marihuana, Mariano Los que dicen que me la píeles Ah, te pasa que hay Hijo de puticia Te estaba poniendo a prueba ¿Pero es seguro enseñarles esto? Sí, claro Tenemos dineros del Monopoly Ah, son de Atrezzo No, hombre Esto es del tiempo pasado Ponen la cara de Rogelio ¿Eso qué es? Nada, eh Rogelio, no ¿Pero qué es todo esto, cabrones? No se preocupen No se preocupen Esto es de verdad Este dinero es de verdad Caron, Caron No, ponen la cara de Rogelio Esto es de mentira, hijo de puta Es de Monopoly Es para parenciar Con caja Sí Es de Monopoly ¿Y por qué vas con mascarilla, hijo de putitia? No, porque estaba resfriado Háganme el ojito Ah, vale Ah, por cierto Antes de que se me olvide Que siempre hablamos Y luego nos vamos sin dar teléfonos Que supongo que habréis cambiado De compañía Yo con piarta Ahí vea Saca Saca en teléfono Mariano Soy yo, yeah Sí, soy yo, eh Ah, vale Claro, tiene sentido Te voy a poner hijo de putitia Claro ¿Puedes hijo de putitia? Hijo de putitia Ah, que me dio el cel Ok, papá, perdón Se me ha reviado A ver Vuelve a enviar Vale Va Uy, aproveche Eh, hay este, ah Y carro también Listo Listo Vale Vamos a hablar primero de una cosita Esto se puede celar ¿O qué? Esto está abierto siempre Está abierto siempre Esto siempre está abierto Vaya caja fuerte Que siempre está abierta También te digo Confiamos Vale, lo primero que Lo Lo primero que tengo que preguntar Eh ¿Vosotros los habéis jugado mucho Al videojuego este Que se llama Rush? Yo Estaba silenciado todo el rato Chat No me lo creo ¿Niño, niño, eso? No Pues ayer Con un helicóptero Querías estamparte Por ahí, ¿no? No, yo no, eh Tú siempre estás ahí Al lado de los malos, eh No, no Te prometo que yo no me subí Ningún helicóptero Es la verdad, eh Hace tres años Te instalaste en un cansino Con una escopeta Por culpa del Rogelio Y ahora Por culpa de Abelino Te subes a un helicóptero Para estamparte Contra el auto-helicóptero No, no, no Tu historia Cuidado, cuidado 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 Tu historia termina aquí No fue nadie No fue nadie Por favor Cuidado Ah Ahora me acabo De acordar De una cosa De Rogelio Que me encantó Vamos a hacer Otra vez Amor Lo de los siete Sin unión Que se quedó en quioma ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No se acuerda que se quedó en quioma Un par de días? Eh No, no, no Si es vuestra casa También no hay problema Igor Guarda ese arma Bueno Lo guardo porque me lo dices Me caes bien Baja el arma Coño Ay este también Chinito por favor El día ese Que nos conocimos Y te pego un tiro En la cabeza A mí también me gustó Muy divertido Muy divertido Aún lo le cuento Como si fuera ayer Bueno chicos Una cosita Tengo un plan de trabajos Adivinasteis al final El tema de la escalera Sí, sí, sí Sí Lo que pasa es que está bien caro Claro que está caro La vida Estuvimos mirándolo ayer Hay que empezar a hacer el dinero Por eso Tengo yo Un par de cositas Para vosotros Lo primero es preguntaros ¿A quién molalía más? ¿Molalía cocaína Alma maliguana Metanfetamina ¿Qué os gusta liar? Teyung y chat Chocolate de armas Eh No sé si Arma o meta No Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer las dos cosas Os voy a dar un contactillo Ah Esperate Que le ha pasado ahí Sí Está reiniciando Sí Está reiniciando Un momento Ah Listo Listo Siempre se reinicie No ¿Cómo así? Eh Para que se reinicie Sí Es normal Es para que se reinicie Ah Bueno Listo Listo Vale Vale Escucha Ahí está Ah Qué bien Qué bien Es que hace poco Recibí Bastante Mastraso Estoy recomponiéndome Ah Hay que descargar Una actualización Sí Vale chicos Lo primero que tenéis Que os voy a dar el contacto Vale De una persona que se dedica A todo el tema de las armas Vale Es un Bueno Aparte de nosotros Obviamente Es alguien que trabaja Con nosotros Vale Con el tema de las armas Y todo eso Para conseguir pistolas Armamento largo Y bueno Poder hacer todo tipo De encargos en la ciudad Obviamente es lo más importante Las armas de fuego ¿No? Así que Os voy a dar un código Que tenéis que meterlo ahora Ok Lo vamos a meter todos a la vez Ok Y así lo vemos Vale Igual Tú también lo quieres ver Oh Sí Serías bien Pues venga Vamos Aliva a la derecha Mariano Aliva a la derecha Vale Lo tenemos Aquí Introduce el código En mayúsculas Todo Vale A ver Ya 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 lo hice Ponemos Una E Otra E Una H Ya hice muchos ¿Qué gilipollas o qué? Perdón Claro que sí Qué preguntas Amio Q de queso Y uno El número Uno Vale E E H Q Uno El número En mayúscula también Todo en mayúscula Sí Uno Dos Y tres Vamos Repítate la cartijas La hora ha llegado Antes de poder trabajar Para Jai y los suyos Debéis mostrar que estáis hechos Del mismo acero que forjan nuestras armas Vuestra primera misión es clara Y su cumplimiento no es negociable Deberéis adentraros en el corazón de la ciudad Donde los secretos se ocultan a plena vista Y el peligro acecha en cada sombra Vuestro objetivo Conseguir pistolas Una para cada miembro de vuestra organización No se tolerará el fracaso Y recordad No volváis a detenerlas en vuestro poder Superad esta misión Y tal vez las puertas de nuestra organización Se abran para vosotros Vale Pues ya lo habéis escuchado Necesitáis encontrar Un Una pistola para cada uno ¿Ok? Y para hacer la siguiente misión ¿Cómo podéis conseguir pistolas? Pues haciendo trabajitos para nosotros Nosotros nos podemos encargarnos De alguna descarga ¿No? ¿Igul? ¿Igul está? ¿Correcto? ¿Igul está totalmente No Me ha dicho que sí Y he dicho correcto Vale Y también en los Amunation Podéis ir global Para conseguir pistolas Pero no sé Si Si ya le he puesto Porque Bueno Amunation Se llama Mi Alma Se llama Mi Alma Vale Sí Sí hay una que se llama Mi Armia Otro Si Arma Otro para Mi Armia Vamos con un cuchillito allí Lo robamos Vale Yo te dije que las pistolas Se tienen que guardar Te lo dije bien Pero no me hiciste caso Y entonces al que Lula Entra la pega al tiro O sea Ahí es cuando había No a robar Un Badulaki Los pies un poco con la cabeza Sí Que había cuatro policías dentro Vale ¿Y qué tiene que ver? Porque tienes que tener un poco de cuidado Que te van a pesar O te van a meter cuatro tiros Yo fui con el máximo cuidado Jai Sí, sí Ya lo he visto en la cámara de seguridad Fuiste con el máximo Con la física seguridad No fui con el máximo cuidado Pero bueno A veces las cosas se tuercen El es Billy el niño El es Billy el niño Sí, sí A ver Hijo de Putitia Y Mariano Y Pichia Sí Atar en corto al viejo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hacemos en corto? ¿Qué le paremos lo que es un poquito? Que lo tengamos controlado Que ya está mayor Y claro Se va a cabeza Jai ¿Tú actualizaste bien el Windows? ¿Del Igor o cómo va? No, no, no La verdad No le pongo en sus actos Vale, vale Bueno Esa es la primera ¿Ok? Es una cosa que te vas a tener El que hacer El día de hoy y mañana Yo no pillo ahí eso Oye, amo ¿Y eso es una indirecta? No sé No tengo ni idea Pero no tengo tiempo Así que vamos a Agile Lo segundo Tema de meta Me gusta la meta Vale La metanfetamina La ¿Qué es lo que? En un segundo Que mire El código Vale Hostia Esto es complicado ¿Eh? Pero bueno Lo voy a dar ¿Qué código también? Espérate No sé si lo sabéis Pero todo Todo el descarga Del USB Lo tenéis En la En el Este Vale En el programa este Para poder descargar Así que le hice Os da fallos ¿Vale? Me lo voy a dar el código ¿Vale? A ver si os funciona Venga Ponedlo todos Multa policial W Doble N E D Y X Unedix Unedix Tres Dos Dos Uno Enfine Bienvenidos Miembros de la organización Se nos presenta una oportunidad única para ascender en el mundo clandestino de Marbella Nuestra ambición es clara Establecer un imperio de drogas que no solo domine la ciudad sino que también nos coloque en una posición de poder incontestable Cada misión es un paso hacia este objetivo y cada acción repercutirá en nuestro futuro Escuchad atentamente pues el camino que vamos a emprender está lleno de peligros y desafíos Bueno Ah bueno Ah bueno Se ve que soy ruso pero el otro me gustó Mía Vale Eh ¿Os ha llegado algún documento? No Eh No ¿Los bolsillos? No De hecho al revés Eh No Ya sabía yo que no iba a llegar Vale Un segundito De hecho me ha quitado cosas ¿Cómo así? ¿Cómo te va a quitar cosas? A mí también Es cierto a mí también Sí tenía radio Tenía cosas Tenía radio No radio Comida Dios todo Me he liado Vaya No son de cuidarnos de la copiaría ¿Cómo poco se ha quitado cosas? Sí le juro Sí sí A mí otra Es una analogía Nos ha quitado todo Pero ¿Cómo se ha quitado cosas? Eso no estaba plateado No 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 lo sé Mientras veamos el vídeo entró alguien a robarnos A mí otra El hackeo al final va a ser verdea Porque a mí también El hackeo va a ser cierto Vale Dale a esta gente lo que le falta La radio Y eso Pero ¿Y usted qué cree? ¿Que lo tengo? ¿Quiúlo? Sí, claro Me ha quitado hasta la membresión de gimnasio Voy al helicóptero Que seguramente tenga quiosa Vale Venga Tío, tío ¿Cómo será atlacado el vídeo? Tío, tío, puta Sí, sí Así es como robas tú ¿No? Oye aquí Oye aquí ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué fue? ¿Qué ha dicho? Vale, escuchadme Igualmente Tenéis en la nube Tenéis todo Para poder Simplemente le ponéis el código Os lo vuelvo a dar si queréis Y ahí lo podéis descargar Es un Tenéis que encontrar una persona Que Que el necesitáis ¿Vale? Uy, qué porro Vale Aquí traigo las cositias Ha llegado ya Qué lápido Vale, perfecto Vale La cosa es que tenéis que encontrar una persona Dame un segundito Que voy a Buscar Buscar el tema Lo tengo por aquí Y os lo paso al USB Ya está Vale A ver Coño, lo he dejado Pisa Dime Tú quiero que Por alguna razón Yo creo que tú sí que lo tienes ¿Vale? Así que Escúchame Dime Búscate El En tu dispositivo USB Búscate el C1 ¿Vale? Vale Y mándaselo a esta gente ¿Ok? Vale Y tenéis que buscarle a esa persona ¿Vale? Es un contacto Simplemente tenéis que encontrarlo Y Y ya os dirás lo que tenéis que hacer ¿Vale? Yo tampoco tengo móvil Me cago en mi puta madre Estimada del año 4 Pero una cosa Una cosa que no te dé algo Pero otra cosa que te la quite Vale, Jai Una pregunta Dime Eh ¿Qué prefieres Que hagamos nosotros? ¿Que movamos armas? ¿Meta? ¿Marihuana? Lo que más os apetezca Pero va a ser Si movemos armas Por ejemplo Ajá Va a ser muy importante Nuestro trabajo No Más de lo normal Os podéis dedicar A todo Lo que queráis Os podéis dedicar a todo Si lo podéis llevar bien Vale, vale, vale Entiendo Vale, ahora mismo Las armas Las estamos llevando Nosotros más o menos Vale Y Y bueno Necesitáis encontrar Lo de las pistolas Lápido Yo igualmente después En un lato Una ola o así Os llámale Vale Hacer un Un encargo de pistolas Que vengan por el aire ¿No no, Igor? Y eso, yes Y podéis conseguir Para la La misión esta Que os ha mandado El tipo Vale, genial Y el tema de la meta Os lo faciliza el Pisa ¿Vale? Vale Ok ¿Listo? No sé Si lo tienes Pues Let's go Entonces Hacerles sublime Lo de la meta ¿Vale? Con lo de la meta Tendréis Bueno, podréis continuar Con la historia Con el contacto ¿Vale? Y bueno Mucha suerte ¿Vale? Muchas gracias Cuando encontréis ¿Dónde está el niño? Y bueno Es que Famear ahí atrás Sí Vale Cuando encontréis Al tipo de la meta Y demás Y le solváis un poco El tema Y con Clay Me amizáis igualmente ¿Vale? Dale pues Vale Genial Perfecto Igor, ¿cómo va con las cosas? Pues Está en la cajitia Ah Sí, tú coge las cosas Ahí de la caja ¿En la caja? Ah, en la caja Sí Ah, claro La caja Que está aquí Que está por aquí Sí Aquí justo Mira Sí, mira Aquí está Aquí está la caja Sí Aquí la veis, ¿no? Sí Ya, entonces ahora Cogemos aquí Claro, ahora coge sin problema Sí Y ya está Voy un momento A hacer pipí Porque Claro, va a hacer pipí Sí, va allá Allá K ¿Qué haces? Agarrar Col de la K Agarrar aquí Aquí, claro Vale ¿A quién le faltaba ¿A quién le faltaba un móvil? A todos Vale, pero solamente si el móvil O se ha quitado un móvil Móvil, radio Danzúas normales Y a él también el pelo Sí Y a... Y a él Creo que un diente también A ver Ay, ay, ay Qué bien Qué bien Mi calvo Qué bien Dios Uy, uy, uy Qué es esto Mi canción Mirad, escuchando mi canción Que te mardo Que te mardo ¿Me entiendes? Perro viejo y no es por la edad Desde crío manejaba Y ahora muevo kilos por toda la puta ciudad Criminal Conexión con grove Blanco y negro como el jean y el yang Conduciendo suave Cambiamos el sentido Pero seguimos a los putos patrullas Con el Pepe y el Chang Y el Joselito El dominio terrorista desde Chamaquito Mirro tiene un nombre Y es Salchichón Tenemos una casa millonaria en cuestión De semanas Te matamos si eres un bocón Para esa gente no existe el perdón En la calle no hay amigos Solo hay billeto Te matamos si eres un bocón Para esa gente no existe el perdón En la calle no hay amigos Solo hay billeto Este blanquito entró en mi barrio Y tenía misión No tenía pelo oscura Pero es una dirección Brrr, brrr En la zona ruta robamos a un picachón Pero ese dinero Jamás nos hació Aceleramos Sueltamos los frenos Subimos el inicio No, ¿cómo acabaremos? Colocaos Andando probaremos Y planeando que en los siguientes Te robaremos Independientes Fuertes por ADN Hacemos de robar casas ADN Créeme Que somos perros fieles Por su grupo Por el mío Nos dejamos las pieles Teníamos un sueño Para los haters Me electrocutaste, perrito Me electrocutaste Tal vez a tu padre La acta Ervader Pero nos gusta No me estás tú Como Heisenberg Nosotros estamos Breaking no Batman Estamos Funny no Shack Estamos bien Toma, toma, toma Toma, toma de bicho Toma, 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 bicho Júntate, júntate Mariano Claro que sí Júntate, júntate Júntate, júntate Júntate, júntate Perdón En la calle Solo hay billeto ¿Qué os parece? Qué marido Dios Yo lo había escuchado ya Porque soy fan suya Calvo Glizzy gang ¿Entiendes? Claro Por eso voy así ahora Soy artista Y el niño Pues Se fue a hacer pis Ahorita vuelve Me cago en dios ¿Qué le pasa? No le entra Spurs Ah, que me está llamando Spurs Ah, no Que me llamó ya Feta Feta Segundo Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a este puto zulo de mierda ¿O qué? Voy por el culo Mira, encima me fui Me fui secuestrado No tengo ni móvil Ni radio Ni mi puta madre, macho ¿Pero no estaba la caja? Sí, la caja La caja de mis cojones Estaba Era la caja invisible Hostia Cómo un dios Coges Me cago en dios Que me calientas Mira, mira esto Mira esto Sí, no Ahora viene Mira esto Mira esto ¿Qué es esto? Hostia Mira, mira, mira ¿Qué es esto, tú? Hay un cadáver aquí Hostia ¿Qué coño es? Huele un poco fuerte, ¿no? No, no, creo ¡Mama Weiss! ¿Qué dices? Ah, van 65 millones Después que abrió la discoteca No, 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 no Jairzinho Cándanos algo, Jairzinho Mariano, ¿cómo que tú estás, loquito mío? Mira, hablas así Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira ¿Se escucha hablar? Ya, ya Prendemos la discoteca llena de mujeres Ella quiere que me lo mueva Tú sabes, somos los deberes Venimos de la pena Sabes que nos vamos De fiesta todos los viernes Mmmmm Moe champán Mmmmm Moe champán Mmmmm Moe champán Esa roda moviendo todos los culos Esa morena moviendo todos los culos Dios, es que somos una familia de artistas Ya lo sabía Se quedó ahí Se ha rayado Se ha quedado mamá weiss ahí Se ha rayado tú A ver, ¿y estos qué? ¿Se van a mover o los movemos nosotros? ¿Me escuchas, Helio? Sí, claro que sí, Reina Voy a por un móvil y una radio al vado Laque Ah, ¿no te lo dieron estos perros, no? No, ¿usted tiene algo? ¿Qué voy a tener yo? No hace eso El picha ha estado rayado, eh Picha, una cosita Dime, dime, dime ¿Me das un móvil y una radio, por favor? No puedo Qué pringao No tengo ni yo Vamos a por fuera Vamos a por fuera Qué pringao En el sitio este no hay cobertura Vamos a por fuera Sí, sí, sí Ah, es la cobertura El nene está teniendo problemas con su pilila Y el coche que me pertenece, ¿dónde está? En garaje central Vamos a por él ahora Te dieron el móvil y la radio a ti, Mariano Yo no tengo radio, tío Vale, el niño está viniendo Bueno, tengo un... ¿Y dónde se compran las radios? ¿En el vado, Laque, no? Sí, en el vado ¿El móvil también? Sí, todo, todo Vale, pues venga, vamos a comprar eso Listo, pues vamos Tú, Jai, estás ayudando ahí a... Sí, perfecto Perfecto ¡Vamos, pillita! Vamos, pillón Por cierto, ¿habéis visto a Emily? No, yo le pregunté a Charlie por Emily Pero... Si son los pientos Escúchame Si son los pientos Creo que se la fue yo, un primo mío Pedro, ahí está... Obligate algo mejor, Mariano, por favor Emily tenía un gran corazón Sí Sí, el mío, no te jode Ay, no, se va a ligar a la ex enamorada del Charlie Qué feo Ah, ¿qué tiene esto mío? La factura, a mí uno me pide... No, no, no Coño, si se han vuelto los de rosa Los pasacitos ¿Qué pasa, hijo de puta? ¿Qué dices? ¿Qué pasa, cabrones? Claro que patrón ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es el coche fino Hijoputa Lo he robado ¿Cómo estáis? ¿Te lo arreglo en un momento? ¿Usted quiere que se lo arregle en un momento? Eh, pues... ¿Me lo quieres arreglar? Escúchame, pero esto acuérdate de mí Cuando... Pero, pero espera ¿Cómo que se lo arreglas en un momento? ¿Pero qué eres tú aquí? Caraclás Soy mecánico Y estoy mecánico, muchacho Y he hecho muchas cosas Este hombre ha sido todo No, este tío es una locura ¿Eh? ¿Cómo vais? Sí, me lo dan los radios Hostos de puta madre Hostos de puta madre Hostos de puro Hostos de puro Este tipo hace caitele Hace palmera Prepara carro Pero esto ni en TikTok Venga, venga Le voy a presentar a mis novios ¿Qué? ¿Cómo que mis? Pues nada Me alegro de veros Venga, hasta luego Cuidarse Venga, hasta luego Con el señor Uy, perdón, jefe No, yo no compro Yo no me gasto dinero en dro Pero por mío Además, tremendos tríos Me monto ¿Sabes? ¿Sabes o no? Mariano ¿Cómo que tríos? Hola, Mariano Tíos muy ricos Mariano ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dices? Eh, le estaba contando justo Escucha, no, no, no Escucha Escúchame una cosa Dice Kareli Ruiz Que está con vosotros ¿Cómo que Kareli Ruiz? Es cierto Es cierto Karol, Karol, Karol Sí, es cierto Eh Pimpán todo el día Tres Tres Pimpán todo el pinche día Hijueputa Hat-trip Nada, nada, disfrutadlo Que a mí me da igual Que a mí me da igual Disfrutadlo, disfrutadlo ¿Quieres disfrutar tú también? Una cosa ¿Quieres ascender, Mariano? Porque tú te metías pastillas Por el ano ¿Dónde estás? ¿Sabéis algo de Emilie? Chica rosa ¿Me permites ascender a Mariano? Claro, claro Ascienda, ascienda Gracias Buenas No, no soy Mariano Buenas, ¿qué deseas? Yo soy Mariano ¿Cómo te gusta? Eh, móviles no tenemos Aparta, aparta No me jodas No me jodas No me jodas, gordito Eh, ¿cómo que gordito? Tu puta madre No, tranquilo, hombre Te lo dice de manera coriñosa Un segundo Venga, venga, venga No tengo todo el día tampoco, ¿eh? No, no, no Solo radios Los móviles aquí no se venden Cerbero, agradezco por siempre Hay que hacer pesazos ¿Dónde? Eh, sí, son mis novios Pero si son como Charlie Son así No pasa nada Delante de Mariano son mis novios ¿Qué? Ah, que no son tu novio ¿Dónde está el gasolinero? Delante de Mariano solo Eh, no sé Vale, pues ponme una radio A domicilio, por favor ¿Algo más? Eh, nada Bueno, si me pones algo de comer Algo que me recomiendes Vale, un pack Un pack Eh, claro Una papa freita Una papa freita Quiero yo, eh De uno en uno Gente, de uno Papa freita Eh, ya habrá caído Nada Me han puesto factura de ocho mil Por nada Sígueme Factura de ocho mil Le metiste Gasolinero De mierda Coño, no me ha metido a mí No me ha salido a mí Ocho cientos por unidad Ni de coña Sí Ni de coña Gasolinero No te pases ni un pelo A ver, ven por aquí ¿Qué tal con tu factura? Gasolinero Dime cuánto es primero A ver, vamos a hacer repaso Haz repaso La radio son mil Hombre, claro Vale, eso no te lo puedo bajar Esto está bien Y luego tengo Eh, cinco hamburguesas Cinco donuts Y cinco zumos al día Por 500 euritos más Está de puto O sea, está muy bien ¿Por cuánto? Está bien Está muy bien Pero no puedo hacer estos precios Siempre, eh Vale, ¿cuánto es el total? ¿1500? 1500 Vale, perfecto Vale, vosotros alejados Por favor Si no, la factura va a llegar a vosotros ¿Vale? ¿Queremos todo lo mismo? Pues no sé si tengo tantas radios ¿Eh? A ver un segundito Muchas gracias Que Dios se lo pague, vale Y os doy un pack Y lo pagáis Y ya os acompañáis vosotros con las cuentas Vale, perfecto ¿Y sabéis dónde puedo comprar un móvil? Eso ni idea, tío Lo siento Vale Yo sí, yo sé Yo sé dónde venden los móviles ¿Dónde? ¿Dónde? Es en Plaza de Jugos Hay un tío allí Vale, ven pagando esto Y te lo pago todo ¡Ey, yey! Gracias, nano Recuerde, recuerdo Qué grande de espíritu Sí, grande de actitud No de altura Vale, vale, vale Pero, ¿dónde pago yo esto? Necesito un móvil, joder Bueno, te voy a tirar Con un corazón gigante, nano Eso sí Bueno, 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 bueno Te estoy liando Sí, sí Sí, está aquí hablando ¿Cómo quito lo de arriba, bro? ¡Oh, intento irme a unos rascas o algo! ¡Cállate la boca! Que se me está liando la tienda ¡La grande puta cosa! Ahí hay mi cabeza ¿Qué tal la experiencia, Mariano? Un poco rara, un poco rara No te he sentido muy bien No te he sentido muy bien, la verdad Relájate un poquito, por favor No te he sentido muy bien Hostias Eh, oistis Eh, me cobró 5.000 por la puta radio, joder No, son 5 radio, 5 radio Pero son 5 radio Claro, ¿dónde están los combos? Claro, 2-5 Eh, sí Pero yo quiero los combos Gasolinero, los combos Pero no tiene que pagar él Pero vamos a ver Paga, rojo, paga Pero ¿dónde está mi rasca? Pegao a la puta No Yo quiero rasca si combo Rasca si combo ¿Qué haces un puto rasca? Lo rascas de acá, Mariano y huevita ¿Cómo y basta? Es verdad Gorritos Gorritos Vení que te pongo las radios Me cago en Dios Te llamó gorritos Rojita que tienes No, tiene que pagar Yo pago Ya le he hecho la factura No, ya le he hecho la factura 5.000, listo Vale, te le pongo Haz de momento Una radio Ahora te lo he dicho Y me tiene rasca, ¿no? Vale No tiene rasca, ¿no? No, hijoputa No, deja de bailar Y me faltan Espera, me faltan dos radios Ay, Dios mío Puto bicha, se parece a viados Escucha ¿Cómo? No, no, no Viados se parece a mí Perdón Mierda, te la dejan en suelo, perdóname Yo llegué antes Pero no, cógelo, cógelo, por favor Es que tengo un problema Mira, déjame mirar ahí atrás Ahora vuelvo, vale Venga, vale Y me das eso Vale Buenas Ah, esto se ha quedado aquí encerrado Buenas, ¿qué tal? Eh, sí Ya me puedes dar lo que compré Te faltaban dos radios, ¿verdad? Bueno Realmente me tienes que dar todo Atienda a la vieja Atienda a la vieja Como todo Sí, para ti es un problema, ¿no? A ver A ver A ver Es que no me acuerdo qué era Me cago en Dios Está lleno el almacén, eh Hay que ampliarlo Ah, mire Vale, perdón Pagué cinco mil pavos para... ¿Cómo? Pagué cinco mil pavos para cinco radios y comida... Bastante... Vale, mira... Eh... Vale, me acuerdo Toma Joder ¡Que en el puto suelo! Yo repollo Acércate, mucho Sí, sí Vale Vale Y te doy una radio más No te puedo dar más porque no... Pierdo yo, ¿sabes? Pero te doy una más Y cada radio es un mil pavos, ¿no? Sí Vale, perfecto Bueno, me... Solo puedes darme una más, dices Sí Vale Vale, bueno Entonces, los cinco mil pavos, hijo de puta Un gaspacho fresquito Dime, dime Eh, los cinco mil pavos, entonces Ya los has pagado, ¿no? Claro, y me das cuatro radios solo Pero... Es que yo te he dado antes, capullo Ya, vale, sí Bueno, da igual, dejámoslo así, sí Bueno, no te preocupes, te doy dos, venga Venga, gracias Una radio y una aceituna Una... Bueno, aceitunas... ¿Tiene atún? Señora, yo le doy ingredientes que se le puede comer al momento Comando Pero no digas nada, ¿eh? Espero que sepas una cosa que te voy a decir Dímelo Lo que he hecho no lo puedo hacer, pero... Pero... Pero espero que lo tengas en cuenta Que lo he hecho, ¿sabes? ¿Qué cojones eres tú? Gracias, cuídate mucho Mucho mal rollo Qué gana de darte de hostias tengo, ¿eh? Buenas tardes, chao, gracias Veo, 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 veo Veo, veo, veo Pero oíste, este coche no es ni mío Me estaba haciendo esa policía para yo meterle estos huevos Vale, oíste, ¿dónde puedo comprar un móvil? Dijo el tipo que en el... en el garaje central, en la plaza de cubos Vale, me tienes que comprar un móvil tú, ¿sabes? ¿Y yo por qué? ¿Por qué? Porque no obtengo dinero Porque compres cinco radias ahora ¿Tienes radias tú? Ah, vale, vale Sí Vale ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¿Qué le pasa al pincha? ¡El Santana no está! No, chicos, iba en un coche Toda hostia y Santana iba de copiloto ¿Por dónde hablo? ¿El qué? ¿Cómo que por dónde hablo? ¡Toma esta! Que tan bestiaba Ah, yo estaba… Pola, no, o sea… En carretera, conduciendo Déjala por ahí ¡Aaah! ¿Qué dice, Jairzinho? ¡Marcelo! ¡Aaah! ¡Softplay! ¡Jairzinho! ¡Jairzinho! Joder, cómo fue por la banda ¡Aaah! ¡Qué grande! ¡Adiós, reina! ¡Hola, hola, mamá hueva! ¡Hola! ¡Ya estamos todos! ¡Mira cómo se la lleva él! ¡Mira cómo se la llevan tú! ¡Con toda su cara! ¡Mira la policía! ¡Adiós, hijo putitia! ¡Que te sacroente! Os cuento lo que ha pasado, ¿vale? Sí ¿Qué pasó? El código que se ha dado he tenido un virus ¡Ay, no! Se ha jodido la vida todo ¡Qué basura el código, tú! Ya el código de mierda, coño No tengo ganas ni de hacer metafetamina ya ¡Ay, Dios! Esta la polla Bueno Escucha, Pisa, ¿tienes la foto? Eh, a ver, la tengo yo, claro Pásala por el interno El Pisa hoy no se entera de nada, yo creo, eh Pisa, tómate un café, espabila, hombre Tómate un lepulcito de eso, venga ¡Pasa, Pisa! ¡Llevo una tarde el Pisa! ¡Almi! Es que… Pisa, estás como ausente Pisa, 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 pisa Pisa, pisa, pisa... Pisa, 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 pisa... Bueno, ya he matado a la policía Vamos a levantil todo, vamos a levantil todo ¡Listo! ¡Que no fumen, niño, mierda! Perdón. Niño, no fume. Dejarlo fumar, hombre. A ver, ¿qué os faltaba? Supongo que faltaban cinco AKs, cuatro de RPGs… Exacto, AKs, SMG, SM4s… Mmm… Todo. Móvil… Pazocas, helicópteros… Tarjeta de crédito… Yo tenía un chupachum de chicle, eh. Ahí le pongo la vuelta. Vale. Ándale, mira, ya usura ola aquí, tío, para ver un código. Para el puto vídeo de 15 segundos. Puto vídeo, tío, que nos ha jodido el vídeo. Pensabais que antes las misiones eran lentitas, eh. Ahora es más mierda, ¿no? Ahora estamos jodidos, eh. Dale un poquito de todo a esta gente. La tarjeta de crédito sí que no te la vamos a poder dar, ¿o sí? Ya, eso es cierto. No, pero tampoco es algo tan importante. Eso es que vayan al banco otra vez. Claro, que vayáis al banco y ya está, no pasa nada. Y ponedlos con eso, vale, porque tiempo aplemia. Nos hemos comido mucho tiempo y quiero que hagáis cositas hoy, ¿vale? Ah, bueno. Se va de las pistolas y todo eso. Así que darle caña. Bueno, ok. Vamos al amo, ¿no? Y le damos. A mi arma. No, tenéis que buscar lo de la metanfetamina. Es más importante, ¿vale? Ah, bueno, listo. Con las almas os conseguiremos un descalgue dentro de poco para que podáis conseguir pistolas, ¿vale? Ok. Vale, perfecto. Y empezar a mover, porque hay demasiadas cosas. Dale, ahora faltarían radios, ¿no? Sí. Radio, mil pavos. Y ganzúas la avanzada una, por lo menos yo. Hoy no se duerme. 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 Pisa, no haces nada, Pisa. Te veo rayado. Dame noticias, loco, que parece bien que no me contestas. No, no, no. Es que, Goyín, llevo dos horas sin hacer nada, ¿me entiendes? Lo que te estoy comentando. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Quiere venirte y te doy a mi info? Confío en ti. Aunque tú algún día me vas a fallar y no me la vas a dar. Me la vas a jugar por la espalda, yo lo sé. No es porque no está haciendo nada. Es porque tuvimos un problemón. Me cago en Dios. Estamos solucionándolo, ¿me entiendes? No con nadie. O sea, más allá, en la casa, en la piscina, ¿vale? Vale, necesitas un fontanero, loco. Sí, no, no, no. Tampoco conocía, era por quedar bien solo. Vale, vale, vale. Vale, ¿tus huevos? Sí, ahora te llamo lo mismo mi hijo mío, si está con tres, venga. Sí, la guarra. Perdón. Con Goyo. Con Goyo. Mira, ven, ven. Con Goyo. Mira, mira, mira cuántas radios. Me dio el gilipollas. Abre esto, abre esto. Abre una. No, abre eso, abre eso, aquí. ¿El qué? Aquí, no, eso. Yo tengo dos móviles, voy a vender uno. No, guarda uno, guarda uno ahí. ¿Por qué me dio tantas radios el puto gilipollas del hijo? Se me ha sentido mal porque nos las ha robado. Ya, ya, ya. Vale. Eh... Déjame... Déjame abrir el abafo. Espera, ¿qué que hay? Ah, caja fuerte. ¿Qué? Juanito. Juanito. ¿Cuántas radios tienes? Me diste infinitas, ven. ¿Cómo que te diste infinitas? ¿Cómo que te diste infinitas? Venga, por suelta. Eh, me diste una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me diste nueve. ¿Eso es infinito? Joder, para mí. Dos, tres, cuatro, cinco. Pues reparte. No, no, no. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho me diste. Pues, eh, pues, coño. Pues ya lealtrías. Claro, claro. Las estoy colocando aquí para que las cojan. Vale. Porque estas cinco las compré yo. Vale, y tú tienes que tener dineritio y cuchillitios. Yo tengo una verga muy gorda, es lo que tengo. Bueno, pero eso es... Hostia, el puño americano, ¿eh? No, no, llevo nada encima, solo llevo dos celulares. No las tienes, ya tú no las tienes. Esta rotita ya tú no las tienes. Eh, claro, puño americano y la ganzó avanzada. Vale, quítela de ti. Hostia, pero qué estilo. Seguro que no tienes cuchillo. Unos zapatos que me encontré. Eso, Pablo, el brazo al mago. En cosa de Imperio Moda Castellón. Vale, mirad. Niño, cada vez más da más miedo, ¿eh? ¿Sabéis cómo funciona la radio? Vosotros. La verdad es que las tapas son una mierda. Estás pelado, ¿eh? ¿Tú sabes cómo va la radio? No. Pues mira. Yo te lo explico. La radio tienes que tenerla en la mano, ya está. Nada más. Tienla en la mano, ¿vale? Y luego le das a tu... A tu bolsillo y busca la pistolita, ¿vale? En el dispositivo USB. Claro, no hace falta. Sí, vale. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Y cómo se habla? No hace falta que tengáis la radio en la mano. No hace falta. Claro, claro. Es que eso no hace falta, chicos. Poneos la radio por ahí, en la mano. Mariano, ¿no? Donde miras tu bolsillo. O sea, no hace falta en la mano, pero me lo tengo que poner en la mano. No entiendo. Porque tú tienes como cinco números, ¿vale? El inventario, ¿entiendes? Vale, sí. Entonces tú le la pones en el cinco, y luego le das al F2, le das a la pistola, y ahí te entras en la radio. Es que si... Sí. ¿Quién quiere ir con la pistola? No, dale al F2. Dentro de la radio hay un botón que se llama F2. Ahí va. Ahí va hay una pistolita. Ah. ¿Ven la pistolita? Sí. Ahí está la radio. Méntete donde quieras. Me decía uno. Ahí estamos. All right. ¿Sabes hablar por la radio? Ey, 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 ey. Hola, uno, dos, Rogelio. En el botón, ahí. Y a la radio, ahí hablas. Hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucháis? Toma, me cago en la puta. Ahí está. Ahí lo tenéis. Pero, Juan, no te metiste en la frecuencia número uno, ¿vale? ¿Hola? Juanillo, métete bien, anda. Ay, perdón. Sí, sí se metió. Yo lo escuché, ¿eh? No, pero sí. Estoy en la frecuencia F1. Sí, pero no lo estás haciendo mal. Probando frecuencia, ¿me escucháis? No, tienes que... Deja la puta la radio. Escucha, Juan, deja la puta la de póntelo en el 5. ¿Me escucha alguien? Dale al F2. Sí, te escucho. Cambio y corto. Mira, Mariano, desde aquí me escuchas y puedo decirte. Hi, puto chino de mierda, claro. ¿Aló? ¿Hola? Hola, cambio. ¿Dónde está mi dinero? Abreba, dime cómo te va. Todo listo. Muy bien. Vale. ¿Dónde está mi dinero? Ves una pistolita. ¿Ves una pistolita al IVA? Eh, lo tiene tu ex-mejero, tu ex-mejero. Elio, les voy a repartir, venga, venga. Venga, venga. Vale. Déjame una radio, Elio, por favor. Estamos. Hola. Vale. Ahora, niño, ahora. ¿Qué es lo que es niño? Bueno, chico, no es mentira que les voy a repartir. Sí, sí. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Escuchame, ya, si haces parte de cualquier cosa, ya lo puedo dar yo. No, no se mueva, no se mueva, Mariano. Y os paso, escúchame, os paso. Escúchame, os paso, os paso por el grupo de... No, no hables por la radio, no hables por la radio, hombre. Es que no me pilla tantana, no me pilla tantana, no me pilla tantana. Púntate de plata, chocolate. Escúchame, os paso por el grupo, ¿vale? Que nosotros... ¿Qué grupo? ¿Pero el del móvil interno o el otro? Sí, el del interno. Os paso la imagen que deberíamos haber visto después de la del video, ¿vale? Vale. Quédese quieto. Con los patos ahí. No, estaba hablando. Quédese quieto, no, nene, por favor. Ah, me quedo, por favor. Y por favor. Cuídate, 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 cuídate. Listo. Espíjita. Nada. Espíjita, no se mueva así. Eee, dos. Sí. Ya, a ver, mi Santi. ¿Cuánto, cuánta plata llevaba? Yo. Eres 58 mil. ¿Te tenías ahora? ¿Cuánto era? No, pero le digo al... Yo tenía 2 mil en efectivo. Ahora te doy 5 por las molestias. Gracias. Hoy de nuevo te voy a ver. Listo. Listo. Todos tienen todo, ¿cierto? La te piche, Arcel. Hoy te voy a ver, estoy bien bellaco. Quédate, infantismo de la mentango. Es lo que yo, Trolli, de ese moño el saco. Me quito el pantalón por... Son para dárselas al gollo. Vale, perfecto. Vale, tenéis la imagen ahí, ¿vale? Tenéis la imagen en el grupo, ¿vale? Me traje en la cama como te va a dar. Sí, Mariano, te queda eso. ¿Tenemos algún almacén nosotros? Sí, aquí, mira. Tenemos uno aquí, que supongo que le va a... Estamos jugando como el ratón y el gato. ¡Qué divertido! ¡Hasta ya! Vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos que hacer? No me enteré de nada, chavales. Ahí tiene. Ahí tiene. Vale. 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 Una cosa pizza, cuéntalo todo una vez. Pero míralo, míralo, coño. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Pero qué imagen. La que os he pasado al grupo. ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¡Arde el móvil! ¿Qué móvil? ¿Al de los papasitos? Sí, al de los papasitos. Acá no hay nada, acá no hay nada. ¿Qué tiene que estar? ¿Cómo que no? No, no, no. No, no hay nada. Porro. Estoy entrando, chavales. Ahora sí. Pisa, pisa. Que sí, que me sale, coño, ahí. ¿Cómo que no? Adivinanza. Entre muros que te guía no te confunden. Avanza sin saber si te acercas o te alejas. Sin puertas que abrir, ni llaves que girar. Un camino hacia el centro debes hallar. ¿Pero qué gilipollas de ser esta pizza? Pues solo queda la misión. Yo casi no pongo. Pero, pero, ¿quién me está tocando a la puta polla ya con esto? Entre muros te guía no te confunden. ¿Estoy adivinando de quién es? Entre muros que te guía no te confunden. Yo sé dónde está esto, ¿eh? Yo sé dónde está esto, ¿eh? ¿Dónde está? Es que va a estar. No, no, yo sé dónde está, de verdad. Sin saber si te acercas o te alejas. Sin puertas que abrís, ni llaves que girar un camino hacia el centro debes hallar. El último se queda sin coche. Venga, ¿quién me coge? Bueno, no, 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 no. ¡Cárguense, cárguense! No está con un carrito ahí. ¡Mira qué carro, mira qué carro! ¡Dio! Ahora sí vamos blindados. Tengo dos, tengo dos, tengo dos, tengo dos. Es esto, es esto de aquí o es esto, es aquí justo. O es aquí, justo. ¿Y tú? Tengo esos dos. ¡Vea, coño! ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué estoy haciendo yo? Sí. Coño, pues mirar en el mapa dónde está el sitio. ¡Hostia! ¡Ah, bueno, listo, listo! ¡Ah, vale! No, es la primera, es la primera. Vale, yo creo que es ahí, ¿no? A ver, a mí me suena esa imagen también, a ver dónde... Mira bien la imagen, yo creo que es el laberinto humano y una de dos. Sí, ahí, esa, ahí, esa, ahí. Creo que es... Voy a llamar al Goyo este de mierda. Eres un puto crack. Gelio, ¿qué dices, chulo? Goyo, oíste, y tengo radios para ti. ¿En serio? Sí, pero, a ver, me costaron mil pavos cada radio, ¿eh? Pues nada, yo te las compro, tus huevos. Claro, es que me fui ahí al Badulac y las compré. Y compré de más. Tengo muchísimas ahora. Vale, eh... Pero compralas a mí y no las vayas a comprar allí, ¿eh? No, te las compras a ti, hombre, claro. A ver, me estás estafando. No, hombre, no te voy a estafar. Te voy a vender, pues, igual que las compré a mil ahora. Vale, vale, no, igual las has comprado a cien y me las vendes a mil, ¿sabes? No, no, yo me fío de ti, me fío de ti. Vale, escucha una cosa, tenemos que vernos. Eh, claro, claro. Tenemos que vernos y hablar de cosas porque yo tengo información importantísima, Rogelio. Vale, vale, de puta madre. Mira, yo ahora justo, ¿te acuerdas de lo que te dije que yo tenía que hacer una cosa? ¿Vas a quedar con ese payo? No, no, es que acabo de terminar ahora, desde que me fui. Hello. Desde que te vi, ¿sabes? Sí. Hello. Y ahora vamos a hacer la misión. Hello, hello. Vale, escúchame. Hola, bebé, me escucha. Cuando acabes me llamas, ¿vale? Vale, pues. Perfecto. Eh, hablamos, venga. Venga, hablamos ahora. Hablamos nunca, bro. Pero la noche te devuelve el calma. La noche te recuerda. Eres un ángel conmigo. Dime, Goyín. Escúchame, Rogelio. ¿Te puedo ver un minuto y me da la radio nada más? Es que estoy entrando al sitio de la misión. Venga, venga. En cuanto salga voy por el taller. Venga, dale gas, chulo. Vale, venga. ¿Por qué sigues con él? Yo quiero verte, baby. Ryan, madre. Hola, bebé, me escucha. Diablo, chica. Está ahí, está ahí. Mirad la imagen que visteis. Es esto, chavales. Aquí hay alguien. Es esto, es esto, ¿cierto? Es verdad. Buenas. Chavales. Vale, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué dice Maenton? Y la adivinanza que decía. Dime, entre muros que te guían o te confunden, avanza sin saber si se te acerca o te alejas. Vale, el laberinto, ¿no? No, no, avanza sin saber si te acercas o te alejas. Ya, es un laberinto, coño. Un laberinto, pues laberinto, vamos. No os perdáis. Hostia, ¿y ahora qué? Todos juntitos, todos juntitos, todos juntitos, todos juntitos, todos juntitos, todos juntitos. Todos juntitos. Hostia, esto lo he visto en la peli de Harry Potter. A ver, derecho o izquierdo aquí. Derecha. Aquí vende a bien Sacer. ¡No, el niño ha salido! ¡No, el niño se va a perder! ¡Ay, me cago en Dios! Todos juntitos. Yo no sé ni dónde estoy ya, me cago en mi puta madre. ¡Sí, ven para mí! ¿Dónde fueron? ¡No, nos hemos perdido! ¡Ay, me cago en Jesús Cristo! ¡Qué laberinto de mierda, ¿no? ¡Me cago en Dios! ¡Garrote laberinto, pero que hay que buscarle laberinto, no entiendo! Mira, subid aquí arriba. ¡Vale! No tengo ni idea. ¿Es lo que hay que encontrar, o qué? ¡Me cago en la puta madre del Harry! ¡Buenas! ¡Vale! Oye, ¿y qué hacemos? Yo estoy subido y veo todo, ¿eh? ¿Qué ves? El laberinto. ¿Veis algo? ¡No hay una verga! ¡No, no! ¡Es que no hay una verga! Tiene que haber algo aquí por cojones. Entre muros que te guían o te confunden, avanzas sin saber si te acercas o te alejas. Sin puertas que abrís ni llaves que giras. ¡Un camino en el centro! Yo es que me creo que esté aquí y que no esté aquí. Yo es que no entiendo nada. ¡Me cago en Dios! Y si nos tiramos para aquí abajo, Mariano ya ha tomado por el culo. ¡No, yo me rindo! ¡Yo no! Aquí no hay nada. No podéis llamar. Eso es una mierda. No podéis llamar al chino, a ver. Vamos a llamar a un altavoz. ¿Y me calvo? ¡Ay, estamos muy estresados! Muy estresados, Jai. ¿Y eso? ¿Nos das alguna pistilla? ¿Es el laberinto? Eh, pero ¿dónde estáis ahora mismo? ¿Dónde estáis buscando? En el laberinto, por todo dentro del laberinto. ¿Estáis dentro del laberinto? Sí, bueno, ahora fuera. ¿Y no habéis encontrado nada dentro del laberinto? Dentro del laberinto. Claro. ¿Os habéis metido dentro del laberinto o no? Entero, entero. ¿Selio? Sí, y no encontramos nada. Pues debería de estar, ¿eh? Claro, yo es que también digo, debería de estar, pero... Bien arriba en el dejado y no veo nada. Deja que a ver si a lo mejor está de vacaciones. Vale, yo creo que está de vacaciones. Yo lo veo como están dando vueltas como un panto mareado. Venga. Vale, es dentro del laberinto. 100%. Pero creo que se fue de vacaciones a tomar un café, el hijo de puta. Hay una persona, porque le prometo que no hay nadie. Sí, lo sé, lo sé, pero fue a tomar un café. Yo creo que vuelve ahora, ¿eh? Ah, bueno, listo. Buen momento, países. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente está yéndose corriendo? Mami, es que tú me encantas. Bebé, yo te he rechado mi santa. ¡Señora! Hay una señora aquí. No me jodas. He visto una señora corriendo. Una puta señora. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la gorda? ¡Gorda! 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 ¡La tengo! ¡La tengo, Mariano! ¡La tengo, Mariano! ¡La tengo! ¿Pero qué tendría que haber? ¿Una persona aquí? Sí. Y tengo a la señora, la tengo. Yo estoy arriba del todo, ¿eh? Yo estoy arriba del todo, ¿eh? No hay nadie. ¿Dónde está el jalbo? ¡No hay una señora, Carolina, que te has caído. ¡Gorda! Mami, es que tú me encantas. ¡Hablamos, Nebel! No hablamos ni el lunes, ni el marta, ni el miércoles. ¡Hablamos nunca! ¡Hablamos! ¡Montrate, Rogers, a la tipa! Sí, me encontré... Me encontré una mierda en el suelo. Aquí nadie, tú. Ahora me dijo Jai que miraba, que a ver si se fue a tomar un café o algo. Sí, a ver si pasa algo así. Me confirman por interna que aquí debe haber algo, por cojones. Claro, claro. Sí, algo tiene que haber, pero... No, 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 pero... Pero cien por cien, ¿eh? Escucha, confirmale interna que me cago en Dios. No, 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 cien por cien, cien por cien. Tiene que estar aquí, cien por cien. Pero cien por cien, ¿eh? Cien por cien. Pero cien por cien, ¿eh? Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. ¿Estás seguro? Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. ¡Navajazo! ¡Mira yo, 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 navajazo! ¡Hostias! ¿Novedades? ¡Navajazo! ¿Por qué tengo al nene y al Santana muertos acá? ¿Cómo muertos? ¿Qué les ha pasado? ¿Estás notado? ¡Uy, Carolina! ¡Me cago en Dios! ¿Qué pasó? ¡Esto es una de quince, el Santana! ¡Au! ¡Por ir con tacones, ¿ves? ¡Carolina! ¡Oh, ya me churé en quince! ¡No se preocupen! ¡No llevas a nadie! ¿Pero qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué les pasó? ¡Que me caí de la colina! Que estábamos ahí arriba y el suelo ha empezado a mover y seguimos caídos. ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡Mamia, es que tú me encantas! Se supone que ya está el tío ahí, ¿oíste? ¡Joder, pero tú empalas tantos coches pinchando, hostia! ¿Quién pita? ¡Joder, colco esa chaquetita como me gusta! ¿Cómo pitas tú, ma? Eh, Juan. ¡Eh, eh, eh! ¡No te veo desde arriba! ¿Dónde vamos? ¿Cómo pitas? ¡Al puto hospital, no! ¿Y lo del laberinto? ¡Pues tenemos que volver! ¡Vaya putada, que sí! ¡Vaya putada, sí! ¡Vaya putada! Tengo ganas de estar con el gollo por ahí, guisándola y con el adolino. ¿Sabes? Yo también, pero hay que hacer las misiones, ¿eh? También, ¿eh? Claro, por eso. Ahora venimos, la hacemos y nos metemos dos lanchas luego, ¿vale? Tú una puntita te dejo. ¡Vaya putada, te dejo! ¡Ay, Dios! ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Oye? ¿Dónde estáis? ¡Hemos ido al hospital porque hemos tenido dos bajas! ¡Coño, pero a mí está! ¡Ah, pero ya! Bueno, pues hemos tenido una vuelta de un laberinto solo. ¡No te preocupes! ¡Hostia, hostia! ¡El Charlie se está rayando, eh! ¡Una cosa, Halvo! ¡El Charlie se rayó contigo, eh! ¿Conmigo por qué? ¡Dice que eres un inoperante! ¡No! Dicen, este tío es un inoperante, macho. Una cosa. Dime. Yo ahora que estoy, que me duele mucho la cabeza porque me he tirado de un golpe, es normal a que sí que esté hablando. No lo sé. ¿Hola? 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 A ver. Sí, sí. A ver, ya que sé. Depende. Es que ha sido un golpe muy duro, pero puedo hablar. ¿Pero estás mareado o no estoy mareado? Estoy un poco mareado, pero no pasa nada. Vale, tú tranquilo. Ah, no, pero marearme como antes no, eh. De la caída, pero mare... Estoy muy bien, eh. De la cabeza muy... Vale, por eso sí, sin problema, pero tranquilo. ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Muy lindonga! ¡Je, je, je! ¡Oh, Dios! Vale. Es que tú me encantas. Yo te rezo mi santa. Entonces depende, ¿no? Sí, depende. Mira, está gordo, por ejemplo, y la pongo ahí. Sí, se ha organizado. Perdón. Vale, es verdad, Gary. Lo siento, papi. Disculpeme, lo siento mucho. Dios. Cuidado, 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 mano de mierda. Cuidado, aparta. ¡Ese no era tu coche! Aparta, rubio. Esqueroso. Aparta, rubio. No hay ningún rubio. ¿Qué pasó? Hola, voy a estar. ¿Qué pasó? Muy bien. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Paquín? Todo bien. Era broma, mono. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Eugenio. ¿Qué tal? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hostia, el mono! Poli de mierda. Es que gasolinero, eres un sinvergüenza. Es tuyo, es tuyo. Sube, sube, sube. Tira, tira, tira. Es tuyo, es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Es tu poli, de hecho, tira. Puto mono. Hermano. Tío, el mono. Pero, ¿hay dos? Aquí Aquí hay dos Hay dos Mami es que tu me encantas No, no hay de todo, hay de todo en el hospital aquí Vale Hola Ey, 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 ¿oíste? Para, para, para Pero tú, pero tú ¿Dónde vas? Eh, que tengo un problema ahora Tengo que ir para comisaría a trabajar No puedo No, hombre, no, era broma Hijo de puta, robando coches a polis ¿Oíste? Es una vergüenza ¡Mira abajo! Pero vamos, ¿o qué? Ganote Vamos, va Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me di cuenta Uy Perdón No vayas por la curva de la muerte, que me muero No, 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 tranquilo ¿No lo habéis ido? ¿Pero dónde está? Híte otra vez, venga, venga ¿Dónde artes? Tim ¿Dónde estás, Mariano? Sí, acá, acá en el carro verde, el carro verde Pare, pare Hostia, vaya carro, llévalo el hijo de puta Listo, vamos Vale, es la peor misión hasta el momento de toda mi historia ¿Sí o no, niño? No ¿Cómo que no? No ¿Pero tú quieres un guantazo o qué? Vale, perdón, sí que lo he hecho ¡Me cago en Dios! Cuidado ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta que la tenía abierta, hombre! ¡Qué rico el suelo, ¿no? ¡Suba, sube! ¡Le acercó a su carro! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién era al hospital? Espera, que viene ahí ¡No, no hace falta! ¡Yo paso! ¡Que no dé al Nene que conduzca! ¿Qué te ha pasado? ¡No! ¡Que tenía la puerta abierta! ¡Por favor, vamos! ¿Qué te ha pasado, Salvo? ¡Que me apoyase en la puerta con el brazo! ¡Le seguimos, Nene! ¿Dónde es? ¡Ahí a la izquierda! ¡Ahí a la izquierda! ¡Sí! ¡En el GPS! ¡Ok! ¿Me lo has puesto en el GPS? ¡Sí, hostia! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡Que no lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡No lo ves! ¡ですね! ¡Se acuerda! ¡No ves! ¡No ves! entre ti, la la vítima! ¡Adiós! ¡Aこのa… Pisa, ¿dónde estás? Aquí Y ya llegamos Hola, Pisa ¡Gardos! ¡Pata, Pisa! ¡Eh! Yo el Pisa no le oigo por la radio El Pisa está muy intenso Debería, eh, debería, eh Hola, hola, hola Las pizzas ¿Escucháis ustedes o no? Sí, sí Pero no me he comido No me he comido dos pizzas Y luego me llaman gordo ¿No me oís en la radio? Pero el Pisa no Y no me he comido ni dos pizzas Ni dos litros de Pepsi ¿Por dónde era? Y luego me llaman gordo Pero bueno, 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 ¿de qué? ¿Gordos vosotros? Esquerosos No me he comido dos pizzas ¿Mapsas? ¿Mapsas? Casi, casi vomito ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Nada, de comer tanta mierda Tengo un burrito Dos por uno burritos Hamburguesa Botella de agua Zumo del día Que está podrido, yo creo Yo no quiero comer ahora Que luego tengo partido En sueños ¿Cómo en sueños? Voy a dormir Y creo que voy a soñar Que tengo un partido A las once Sí Qué bien Va a bajar la barriga un poco ¿No? Sí He vuelto un poco gordo De Barcelona Sí Sí Bueno Cuidado ¡Pisa! ¡Ah, tía! Mis piernas No pasa nada ¿Qué no? ¡Pisa! No No pasa nada No El Pisa lleva unos porros hoy ¿Pichón? Pisa, ¿dónde andas? ¿Bichón maltés? Y... Alex, ¿segura? Tío, el Pisa no me sale en la radio Soy de los Watt Yo me gustan mucho Los Watt ¿Eres Alfon? ¿Usted en el móvil se llama? ¿Eres Alfon Watt? Soy yo, eh Sí, soy yo, eh Ah, bueno, listo ¿Y qué vamos a estar? ¿Dando vueltas a un pinche laberinto Como bien pinches imbéciles o qué? ¿Otra vez lo mismo? Claro ¿Cuánto chaval, boludo? ¿Ah, sí? Sí ¿Encontró? No puedo más, Mariano No puedo más Dime que no, dime que no Dime que no, dime que no No, 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 no Es que estoy de aquí tirado Yo a poste Encontró un M Ah, vale No puedo más, Mariano Qué susto ¿Dónde? Dígamelo usted Bueno, el chile este nos ha estafado, ¿no? Oye, pero no hay nada aquí, eh ¿Qué va a ver? No he encontrado nada No me iba a la verga Así se lo digo Vamos a picarla por ahí No, tío, encima tengo hambre Vamos a buscar Pero le di comida Tiene comida No, hambre Hambre un poquito más real ¿Sabes lo que te quiero decir? Pique Ponte unas pizzas Vas a comer una pinga gorda Con sus mapsas Uff, qué hambre Me subo a la altura otra vez A ver si veo algo No te subas Que te caes imbécil Hágalé, hágalé Pero yo me iba a buscar a los enanos A por ellos Y matarlos a todos Ves Ves Joder, macho Tú ves algo desde ahí arriba, Mariano Aquí no hay ni el trato Sois vosotros dando vueltas Y el Picha Que es el que maneja ¿Qué pasa, Picha? Picha, ¿qué te pasa? Estás como ausente, oye Picha Está gestionando cosas de gestionador ¿Pero por qué al Picha yo no lo escucho? ¿Por qué no habla? Si no habla no puede... Opa, gente, soy el Picha No, pero en la radio no me sale el Picha No, no, porque no está Ah, no debe estar ni en la radio Debe estar haciendo cosas Ah, se fue a mear Vale, yo estoy arriba Ahora mismo no veo nada De nada De nada De nada De nada Primera misión rara Eh, yo... Yo me piraba Yo... Chapa, chapa Chapa Pues a chapa Yo estoy aquí arriba Ahora no puedo Dale, dame, tío Una cosa Hay un muerto, eh ¿Dónde, dónde? No, no, no Calvo, tú lo tienes detrás Fui yo, fui yo ¿Cómo? No, no Que es una tía que estaba corriendo Que estaba tomando algo Entró para aquí corriendo Y le pegué dos navajas Aquí, aquí, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Yo diría Si hubiese algo La tengo ¡Gilipollas! La tengo La tengo ¡Gilipollas! ¡Sangre! ¡La tiene, la tiene! La tiene el picha La tiene el picha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el picha? La tengo ¿Dónde? La mujer La mujer Está aquí Está aquí Está aquí Aquí ¿Dónde está aquí, ¿quilipollas? ¿Dónde está aquí? ¡Hostia! Pero no está aquí ¡Hijo de puta! Aquí ¿Quién está aquí? En medio del laberinto, coño, viniste Sí, en medio del laberinto, ¿dónde es el medio del laberinto? Aquí, aquí Ah, es aquí, vale ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! ¡Patricia! Véganos, pa' atrás Pa' atrás Va pa' atrás, pa' la izquierda Pa' la izquierda Me van a ver a mí en la entrada, vengan, vengan Aquí, 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 aquí ¡All right, all right, all right! ¡Vamos, vamos! ¡Patrán, niño, patrán, niño! ¿Quieres iniciarte en la meta? Toma esa nota y no la pierdas Escoge la información necesaria para tu siguiente Polla Una interrogación Nota ¿Qué dice la Patri? ¿Quieres iniciarte en la meta? La nota pone Hola, me llamo Patricia ¿Quieres iniciarte en la meta? Toma esa nota Y no la pierdas, contiene la información necesaria Para tu siguiente paso Bueno, listo, hijo de puta Pero tú eres fea, Patricia ¡Ve a tu madre! Tengo una nota, tengo una nota Tenemos, tenemos una nota Tengo Tengo Nota donde está escrito ¿Lo está viendo la nota? Sí, H4Y7T Igual es un código Hay que poner eso, hay que poner eso 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 H4Y7T ¿A ver, es que listo soy? Ahora, repite H4 7P 3, 2, 1, ya 7P Vale, y el espacio hay que ponerlo o no Ya, no, cállate, ya, ya Ya Nuestra primera tarea es una infiltración audar Durante una fiesta en una villa lujosa Debéis robar información crítica Del teléfono del líder de un cartel rival Este es el primer paso Para desmantelar su infraestructura Y allanar nuestro camino Hacia la supremacía Ay Me acerco al líder y le digo Pues papi, me das un número de teléfono y listo Yo también lo repito, que no me enteré Ay, nos dieron un mapa Hay que ir a una villa Oye, pero ahí A ver, hay que ir a una party Y conseguir el número de teléfono del miembro del cartel Vamos para casa todo el mundo, ya Listo, listo No me he enterado de nada con ustedes Y tú, Charly Charly, meteme ahí gasolina al asunto Hay que ir a una villa y robar una información Y el número de teléfono del miembro del cartel Las mujeres más guapas Las mujeres más guapas Espera, espera, ¿y esto por qué? ¿Qué te ha pasado? Eh, nada, tengo una problemilla Voy a ir a una coja Ají, 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 las mujeres más guapas A una villa, a ver Y escarbo, hubiera que ir Mira, yo le doy una coja Yo le doy una coja David Villa, pues mejor que Raúl a la selección Y me la pelan Y me juega la polla Y me juega todos los cojones ¿Pero qué haces por aquí, niño? Joder, el putacito de mierda La que le lo hagas tú La que le lo hagas tú Me cago en Dios ¿Pero dónde vamos? Vamos a casa ¿Pero a casa para qué ahora? Voy a golpe lo dijo el gelio Para el plan, para el plan, por favor Ladro igual a Jastu Outfits para el mandangón Como tengamos que ir a hacer un outfit para el mandangón Con esta gente, hijos de puta Eh, Jantana, ¿dónde estás? Estoy lleno, lleno para el carro Bueno, le espero Hola 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 Beba ¿Cómo? Beba ¿Cómo tú te llamas? Llama Te llamas Y me suelto Alian, no conduce bien, hombre Manda Hola Si hubiera querido ¿Cómo ya hubiera agido Los Kiko? De un país Si es ojín Que me jodan los cojones Mira La mejor temporada Pitejé Cuando llevaba la boina Lleva el garro Si Kiko Rivera Hubiera agido En la cantera En la cantera del Real Madrid Cuidara agido Putón mundial Y me jugó a la poña Y me jugó a dos cojones Hay que encontrar En algún sitio Un campo de fútbol Y ir a chutar al palo Y soltar ¿Vale? Vale Yo no sé Conozco un campo de fútbol Aquí ¿Y dónde? No lo sé Pero esta misión Hay que acabarla ya ¿Y por qué calvo? Eh Porque es más Todo y complicada ¿No? Ay No Y hay que acabarla Ya Mira De hecho Carolina Nos sigues ¿No? Estamos yendo a casa ¿No? Vale Sí Sí Listo Listo Yo estoy yendo Ah Buen dios ¿Por qué? Querías ir directo Sí 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 ¿Y por qué no vamos directo? Vale ¿Y por qué no vamos directamente? Sí De él Vamos directamente Y esperamos fuera Vale Perfecto Voy a mirar la foto Es que yo El paso de ir a la casa No lo he entendido muy bien Yo también La verdad Yo no lo entendí Ya 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 El calvo no puede ser el líder Nunca más A ver Es que para hacer estas misiones Eh Putas son normales Te tienes que preparar un poco Eso no es tan viñedo Pero dice ¿Para qué? ¿Para qué hombre? ¿Para qué hombre? ¿Para qué hombre? ¿Para qué hombre? Claro Vamos de una Vamos Le llegamos A la fiesta Vale Pues está aquí al lado Eh No No es sin viñedos Es al lado De donde estábamos ¿En serio? Sí Ok Después voy de vuelta Y Y Parra Que empareja Por Dios quiera Que sea con una hembra Ají No Ando buscando Una mujer Soltera Que me ayuda A coger Los tomates Del huerto A poder Que no sea Mi pueblo Mirad La villa Está ahí arriba Es eso Enfrente Es la marrón Sí Arriba Sí Villa macarrón Mariano Sube este coche Mariano Mariano Sube este coche Sube Mi coche ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí? Me van a fumar un pincel Estoy nervioso No fumes más de tres cigarros al día Vale Vale Un cuatro Tú podrías estar aquí Pero si te compraste un Vapel Mirad 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 Esta es la casa La que tenemos que robar ¿Cuál? ¿Cuál? Sí Esto Señalamela por favor Ah vale Hostia Claro Es una villa Es Villa Playa La villa de Desalía Ahí la tenéis La villa de Estamos de acá el piso y yo Tú yéis Tú yéis Es Villa Montaña Vale ¿Cuál es el plan? Mirad Ahí está la alarma El plan es Entrar Y coge Y tenemos que ver ese orden Ese móvil Con eso Hola Podéis hablar por favor Estamos aquí Os mando ubicación Vale Yo Estamos aquí nosotros Estamos aquí nosotros Estamos en la casa ya Dentro de la casa Venir aquí hay que hacer el plan Hay que hacer el plan Vení ¿Cómo así? Pero vení Sí, vamos ya Tomás por el culo ¿Qué plan? Ok, ok Pase ubicación donde se encuentren No, ya venimos nosotros Ok Estábamos observando la casa Para que se viera bien desde fuera Como es la casa desde fuera Planear lo que es planear ¿No? Bien, bien, niño Así me gusta Vale, implicao Listo, listo Yo no entraría calvo Yo no entraría calvo Yo no entraría calvo Vaya ser, eh Tú yaís, tú yaís Claro, pero ¿dónde están estos cabrones? ¿Dónde estáis cabrones? Dice el cabrón Estamos en la puerta de la casa ¿En la puerta de la casa estamos nosotros? Estamos en la puerta de la casa Escúchame, nosotros estamos en la curva de Abagi ¿Vale? Estamos justamente en el grado de este aparcado Sí, por si acaso me quieres dar una rima, ¿vale? Subida la de Arribi A ver, estamos aquí No, baja usted Baja usted Baja usted Subida ¿Pero dónde estáis? Abagi, coño A ver A darme ubicación, por favor Estamos en la entrada ¿Pero qué os pasa en la entrada? Pero nosotros estamos en la casa Joder, voy a cortarle la cuella al pista Cien por cien Bueno, están en la casa equivocada, entonces ¿Cómo vosotros? ¿Pero qué equivocada? Pero se te hagan a la foto Escúchame, yo no me puedo equivocar, ¿vale? Es aquí ¿Pero qué va a ser ahí? Bueno, Charly, tío Bueno, a ver Tendrá otra entrada la puta casa Tiene otra entrada Tiene otra Tiene otra Tiene otra Pero la entrada principal Está con nosotros Tiene la de abajo Pero escúchame, espérate ¿Te pasa tu ubicación? Que ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Tú podrás estar aquí haciendo la misión Lo mismo puede ser que la casa tenga dos entradas Puede ser No, no, la casa tiene dos entradas Claro que sí Y dale con el bapel Tenga, trate los chelitos en un bapel Pero si aquí no están tampoco ¿Cómo que no? Estamos aquí al lado Así Hola Vale, ¿cuál es el plan? A ver Todos tenéis la imagen, ¿no? Sí Sí Vale, pues si veis la imagen Todos Tenemos que entrar en la casa Con cuidado Y encontrar Ese teléfono móvil Ese fichero que hay por ahí Y cogeré su papel Ah, ok, listo ¿Y creéis que es inteligente ir de noche cuando estarán durmiendo? Sí, mejor Ahora mejor que el día, ¿no? Pero en silencio Pero una fiesta se hace de noche, Mariano, por favor En silencio Aquí, así 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 Vamos táctico, niño Sí Aparta, 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 aparta Aparta, coño Satanás, por Dios, aparta Pero, ¿cómo van a ir así que parecen dos palomos el diablo? Pero no hay una fiesta ahí dentro No hay una fiesta, ¿no? No hay una fiesta, 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 no hay una fiesta Dividió, dividió y un cargo. Me cago en Dios. Puedo estar por aquí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Este celular está cargado con info top secret del Bajo Mundo. Si la cagas vas a estar en serio problemas. ¿Qué hay que hacer? Es una especie de puzzle. Lo tengo, lo tengo. ¿Cómo lo hacéis? Yo también lo quiero hacer. Tienes que coger cuatro piezas del puzzle y darle al botón que te sale dentro de la máquina de hackear TAB. No lo entiendo. Listo, lo tengo yo también. Listo, lo tengo. ¿Tienes que hacer? Listo, lo tengo también. ¿Pero por qué tienes más fotos? ¿Tienes que hacer? Tienes que tener una nota. No estoy entendiendo nada ahí. Convoy. Convoy. Escuchame, niño. Tienes que coger las que tú veas que están en la cámara. en la huella que coincida. Que coincida. No va. Me han dado una carta. Vamos para afuera, rápido. Vamos para afuera. Me han dado el informe convoy. Yo también, yo también. Tengo el informe del convoy. Vámonos. Espérate, espérate. Espérate, nene, nene. Eh, Juan, tengo el tuyo. Toma. Queda. Pero déjalo por encima. Con lo fácil que es, niño. Espérate, coño, que no lo entiendo yo. Espérate. Espérate. Espera. No se puede realizar esta misión más veces. Pues vámonos. Ya, ya está. Voy a hacerla. Soy el único que no lo tengo. Da igual, da igual, da igual. Lo tiene el calvo el suyo, lo tiene el calvo. Hostia. Ay, ese hijo de puta. Shhh Mira, a ver ahora es para salir, a ver ahora es para salir ¡Hostia, cuánta gente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué desmadre! ¡En serio! ¡Dale, dale, dale! ¡Pillo, pillo! ¡Dale, Sontoro! ¡Aparta! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por aquí, por aquí! Estamos fuera, ¿eh, nosotros? Yo me he ido por la de arriba ¡Vamos, vamos, rápido! ¿Pero qué hace con la mano en la mano? Bueno, por si acaso me atacan ¡Joder! ¡Ya me dieron un patazo a mí! ¡Santora! ¡Cógelo, Charlie! No, si cabe Uy, perdón, Carolina Ah, bueno Venga, espérate, os cojo Bueno, os pillo, os cargo Vale Salvo, te he salvado la vida, ¿eh? Muchas gracias, sí, sí Si fuese por ti me hubiera matado a ese tío Sí ¿Y el Mariano? ¿Mariano? Quiero que te he salvado la vida, de verdad ¡Mariano! ¡Atrás, atrás, Mariano! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Nos arbustos! ¡Nos arbustos! ¡Nos arbustos! ¡Atras, atrás, atrás! ¿Dónde va? ¡Cógelo, cógelo! Yo ya tengo... Yo ya tengo pillado al Santana Venga, venga Venga Venga, que te cargas tú Pero, 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 pero Espera, me he bajado el carro, me he bajado el carro Vale, dale Eh... Sánchez, ciclón, te agradezco por ser... ...pray en 11 pesazos Eh, Calvo, te prometo que te he salvado yo la vida Cuando estabas en el suelo le he pegado yo al señor del bate Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé ¡Mierda, lo sé! Tenemos la información... ¿Quieres llamar al chino? Es la verdad, eh Tenemos la información del convoy Ahora, ahora sí, vamos a esta casa y llamar al chino Listo Una pregunta, ¿para qué sirve el informe del convoy? Ahora tenemos que llamar a Hay Para decirle que tenemos el informe Hay ¿Y qué sirve el informe del convoy? No sé que nos diga él ahora Para un tema de metanfetamina, vale Pero es que yo estoy abriendo el informe y no me sale nada No, no, no hay nada físico en el informe, esto lo tenemos que entregar Hola, Hay Hola, Hay Hola ¿Queréis que le llame para que venga ya? Sí Sí Y póngalo, llámalo Voy Vamos a casa, ¿vale? Allí nos reunimos con Hay Me ha colgado Qué puta madre Sí, hay que hacerse el outfit militar Gordos, 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 gordos ¿Gordos vosotros? Yo se lo conozco a Karen ¿Qué pasó, hombre? Sí No lo aceptes, no lo aceptes, no lo aceptes No lo aceptes No lo aceptes No lo aceptamos No lo aceptamos No, no, no Es un robo grande esto Hostia Así que sabemos dónde está que... Y es que tú me encantas Más que el chocolate ¿Qué canción es esa, hijo? Una canción Tú me encantas Más que el chocolate Bueno, pues va a esta casa Le he pasado una foto al chino, pero no me contó esta Foto al chino, de mía, de la gorra Oye, ¿dónde ha visto este coche? El chino, se lo he olvidado en casa Arregla la hora en casa, ahí Hola a todo el mundo, estoy en directo en Instagram Con el calvo y el pizza Hola Son mis amigos, saludad Hola, gordos Hola, hola, hola Dite algo, pizza Dite algo, pizza ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dite algo, pal... Salvo Uy, le va a decir ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? O sea... Dite algo, palvo Si, yo digo hola ¿Qué pasa? Mi gente Del directo Todo bien Bueno, ha sido un placer, adiós Seguir a mi hijo Por favor ¿Quién es Colvo? ¿Llama al chino o qué? Sí, llámalo Voy ¿Quién es Colvo? ¿Cómo? Es que antes le iba a llamar Calvo y le he dicho Co y luego he dicho Calvo Muy gracioso, deja ahí el coche y ahora lo cogemos Ahí se ha quedado Ahora ya sí, eso ya Ya se lo he arreglado Dios, Dios, Dios Cuidado a los porcinos, lo he visto ¿Cuándo vamos a Pocha Cabriña? Uff, a navajazo ¿Cuándo abrirá el casino? ¿Alguien sabe algo? Juan, una pregunta que le hacía el señor Santana Tío, que no me da cuenta Pero Lana Roades o Kareli Ruiz No sé quién son Son tenistas Yo solo conozco una ¿Cómo se llama? A la Alana esa, ¿no? ¿Cómo? 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 Creo que te estás confundiendo Creo que te has equivocado Alana no es tenista Alana no es tenista Es voceadora Por favor, retíralo Alana no, Alana no Retíralo No, yo no, yo Retíralo, retíralo No, pero yo no he dicho nada malo, joder No, no, joder, ya Claro, claro Yo pregunto, joder Simplemente ¿Qué pasa, nene? ¿Cuándo abrirán el canchino? Pero mañana Usted no oyó lo que dijo Lo que hubiera hecho, señores Tú sí quieres canchino Oye, ¿cuánta vez te la pregunta por tu primer gordo? ¿Qué haces tú aquí, hijo de puta? Oye, hombre ¿Qué haces tú aquí, hombre? ¿Qué te tocas? Ten cuidado, joder Al Juve A tomar por todo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? Creo que este tío es juvenal, eh ¿Yo? Sí, pega un chimpó Vuelvo a llamar a la de chino Es que no me contesta, me cuelga Sí Un segundo, chas Me quito la cámara Para fumarme un pedazo de palo Ahora me llama Vamos a hacer cosas, ¿no? Mientras el chino contesta Una cosa ¿Habéis escuchado la canción del calvo? Tienes un chicle pegado, eh Es igual Pegado en un sacieto ¿Ahora? ¿Ya? Sí ¿Habéis escuchado la canción del calvo? Sí, claro Como no la ha puesto veces Ah Qué canción más bonita Muchas gracias, hijo Por proporcionarla Ah, ya sabes Bueno, cuál es el siguiente paso, calvazo Pues vamos ahora a ir a hacer cosas Calvazo ¿Qué dijiste, Mariano? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo tengo aquí lo del convoy El siguiente paso, a ver el chino Si curra un poco Mira, a mí no me preguntéis Que yo no tengo ni puta idea ¿Me entiendes? Le vuelvo a llamar No, que le llame a otro calvazo Yo no tengo el número ¿Pero para qué sirve el informe convoy, entonces? No tengo el número de chino O para atracar, para atracar un convoy Yo no lo sé ¿Pero yo por qué tengo que saberlo todo? Porque tú eres el sabelotodo Es como el tocas Pero no lo sé, no lo sé Ya, pero no lo sé, no lo sé Aquí estamos todos iguales Pero no lo sé Venga, Yados Algo tienes que saber Pero escúchame Que Yados puede, puede mí Yo fui primero Mira que sabes Aprendí el otro día Es blaile Y mira yo Y no Y jo Mira Tomalo Tomalo Es que tú Toma Me encantas más que el chocolate Y si te invito una copa Y me acerco a tu boca Y si te robo un visito Conmigo Que dirás esta noche Te irás un minuto en el coche ¿Habéis visto que ya no se pueden hacer japas? Ya Cristal, cristal Cristal No vamos a hacerle pajas ya No Pues mira, mira a Mariano Se la está moneando ya Una rosa Una rosa Una rosa Espera, tengo que grabar eso Tengo que grabar eso Una rosa Oh Iker, muchas gracias por esa rosa Una rosa Una rosa Gracias por ese helado Para el documental Me frisaste Uy, uy, uy Me frisaste Esto sí Toma, frisaste Oye, oye Oye Una rosa No, no Me frisaste Me frisaste Un spicy Un spicy Un spicy Gracias por ese spicy Spicy ¿Cómo se hace eso, tío? Eh, eh Shock dance Eh, shock dance Me frisaste, Pedrito Me frisaste Me frisaste Mirad al carbo Mirad al carbo Me frisaste A ver, yo Me estoy riendo Pero esto parece un poquito anti-roll Eh O sea, quiero decir Esto Estamos en una misión De meta Y estamos aquí Sin que me acuesto Quiero decir La gente Que quiera algo serio Para decir Esto que es No puedo más No puedo más No puedo más ¿En serio, gente? ¿En serio? Antisol 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 Es verdad que hay mucha nube hoy Antisol Antisol Hay que echarse un poco de antisol en los brazos Antisol Antisol Opa, ¿dónde están? Opa, ¿dónde están? Oye, oye, oye Oye, oye Se buscan valientes Que pese lo que sienten Ese baile He estado hace dos años, tío Opa, ¿dónde están? 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 ¿Susurrando o soy yo? Hola, Tiro ¿Qué pasa? Demonio, dime Estaba ocupando, dime Hola, buenas ¿Habéis encontrado eso? Tenemos todo Ya estamos en casa Esperando información Ya tenemos eso, estamos en casa Y tenemos todo, ¿vale? Vale, pero escucha ¿Tenéis el nuevo código? Sí ¿Y habéis ido a hacer esto también? También También Tenemos todo, ¿eh? Eh... Dile que tenemos el informe del convoy Que tenemos el informe del convoy Sí, te escucha, te escucha ¿Cómo está el altavoz? Va colgado Ah, perfecto Va a aparecer aquí ahora en un momento Voy a aprovechar para hacer un pipí, ¿eh? Mira, 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 mira Pasadme la canción de lo más gana style este Pasadme la canción De lo más gana... Oh, más gai de este Carolina Ponte... Carolina, ponte a mi lado con el lo más gana style Lo hacemos a la vez Que voy a poner la canción Listo Oh, improvisando, tío Improvisando, tío Ay, no Hola, os presento a Nicolai Nos llevamos otro coche, ¿vale? Vale Hola, Nicolai Hola, buenas Hola, buenos días ¿Cómo estás, chiquitillo? Es lo que, Nicolai ¿Cómo va todo? Bien, excelente Vengo aquí a hablar con ustedes del tema de negocio Ay... ¿Y tú qué haces aquí, chiquitillo? ¿Quién es hijo este hombre? ¿Qué pasa? Tiene 18, tiene 18 Tiene 18 Sí, sí, sí Sí, solo que un problema de crecimiento y eso ¿Tiene esta tierra de medianos? ¿Cómo eran los que están en ciudad? Sí, va así, más o menos parecido, sí Sí, pero no soy de ellos ni nada, ¿eh? Ayer me acuchillaron Comprendo, sí Sí, tu voz de Durego está más acorde a tamaño, no como ellos Claro, no pasa nada Bien, excelente Debo hablar, ¿quién es líder de organización? El calvo No tenemos como un líder, pero... Helio No hay ningún calvo Helio, Helio Sí, es que es calvo, pero lleva al sombrero Sí, sí que es calvo, sí Ahí está, ahí está Escucha, tienes que hacer como yo y asumirlo Sí, yo lo asumo directamente, pero de vez en cuando me pongo algo para el sol Yo ya tomé mi decisión ese día, su amigo estaba quedando calva Bueno, tú tienes matojo ahí arriba, ahí Sí, pero ahí puedes introducir dedo y buscar dentro Sí, 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 va perdiendo un poquito, no pasa nada, hombre Bien, escúchame, me dijeron el socio, yo me presento Me han dicho que Fedor, hermana, me cuesta español todavía un poco No hablas muy bien español Me dijeron que tengo que entregar armas y de momento no tenemos como demasiado cargamento Pero dándolas la previa confianza que había con un hermano, hay robot sin pene Es momento de que entreguemos un pequeño regalo No tiene pene ¿Qué vienen? Es como un asho man El hueso, ¿no tiene espíritu? Tiene un huesillo donde puedes agarrarlo y levantarlo con peso ligero Ah, no Interesante Además es más ligero desde esa zona que desde los pies mismo Qué cabrón Qué cabrón Bueno Por dolor que pipí No tiene que hacer pipí, niño Bueno, niño adulto Él necesariamente no necesita, las necesidades humanas que tienen los demás no lo necesitan Es asesual Ah, no Ahora que estás en esa edad que ves una teta y coras monte arriba Él no lo tiene El comer pizza también es asexual, ¿eh? Sí Tampoco te gusta nada No Yo sé que pasan los años y me siguen gustando las tetas y todo No sé si te sucede lo mismo Ah, sí, sí Es exactamente cierto Bien escuchando Vamos a hacer cosas Voy a dejar armas para ustedes Entendida Acompáñenme ¿Quién va a portar armas? En todo, ¿no? ¿Cuántas armas tenemos en disposición? Ahora mismo podemos dar 5 armas Vale Y aquí estamos 6, ¿no? 1, 2, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 No pasa nada El pisa no lleva y ya está Claro, claro Yo mismo, claro Ah, excelente Os voy a dar 5 Acompáñenme Genial Bonito coche Sí Está robado Ah, vale, vale Eh, contadme algo mientras busco arma el maletero Sí, claro, pues mira Nosotros estamos aquí Que volvimos al negocio después de varios años que nos fuimos Siempre estuvimos en esta finca, una finca muy bonita La cual tenemos animales y un poco de todo Tenemos una minoteca muy grande también, por si te gusta el vino y te quieres llevar una botella, ¿eh? Cernos, cabras, pollos, gallinas, cosas así Me encanta vino, sí Mmm, sí, pues eh, ahora te damos una botellita de vino para que te lleves, ¿vale? Tenemos vino de hace más de 100 años ahí abajo guardado Un gran reserva Bueno, pues las armas las llevaremos y... Las llevaremos todos Menos una persona, ¿vale? Es delento, al niño le dejo arma ¿Qué? Para el niño adulto Es igual, no pasa nada, no me la des a mí, ni se las das a ellos y ya yo luego se la robo Entonces te lo doy a ti directamente, para que puedas apuntarles para robarles Vamos, sí Hombre, asasuales Te agradean, te agradean Aquí tiene usted Le llevó Eh, no Pues quiero agradear al niño, sí que tenía razón Sí, que hijo de puta, sí que roba Vale Pues ahora se la cojo al niño, ¿vale? Oh, yo solo tengo una, ¿eh? Ah, vale, perfecto Ah, pues mirad, a ver si tenéis una más, no me hagáis la picalla, que me enferme ¿Tienes una o dos? Yo tengo una, tengo una Vale, perfecto Entonces te la di a ti Eh... No Eh, un segundo Eh, mira a ver si la tienes tú ahí encima Ahora sí la traigo, y ahora sí la traigo Ahí tenéis las cinco en principio Vale ¿Cómo se usan? Ahora, ahora, te espero, vale Bien, apunta... Apuntale el sombrero en cabeza ¿Tú tienes, Harold? No, pero no pasa nada Y ahora cuando tú se apuntan en cabeza tienes que disparar, pero no lo hagas No lo hagas, obviamente No lo hagas, sino moriría instantáneo ¿Qué más da? Vale Y falta una que entrego a hombre con cabeza micrófono Sí, es el mismo, animal Un momento, apartaos todos de la zona, creo que están en el suelo Señora, apártese, por favor ¿Quién, yo? Sigue Ok Aparta, por favor Vale, ¿cuántas tienen? Una, dos, tres, cuatro, cinco Carolina, ¿tú tienes? Sí, pero no hay, no hay, no hay alguna forma de que nos puedan dar una más Les entrego, les entrego yo personalmente la mía Por menoplacito y por ser personas excelentes Pero una cosa para... ¡Gracias! Una cosa, Papá Noel, no hay, no tengo balas ni nada Dime, pequeño duende, ¿no tienes balas? Sí, tranquilos, eso voy ahora ¿Cuántas balas necesitan? ¡Mil millones! Pues, ah, pues no sé lo que sirva para cargar Cuatro o cinco cargadores cabeza, yo creo que nos vienen bien Oye, oye, pero señora, a mí no me dio alma, ¿eh? Un segundo micrófono Ah, ok, ok, sí ¿Te gusta la pistolilla o qué? Híjole Me dieron una como esta una vez en la feria y cosas así ¿Y la jugaste mucho con ella? Sí, para disparar a las bolas Y la recargabas con bolitas, ¿verdad? Sí Vaya pasando, cierra, por favor Venga, haced una fila ahí Haced una fila ahí, chicos Una ruleta de chupito Haced una filita aquí, que os va a dar las balas, ¿vale? Venga ahí Aquí tienes Tienes que introducir una una en cargador Vale Listo, siguiente Les voy a dar 50 balas por cabeza, úsenlas bien Vale, muchas gracias Luego aumentará el pedido, pero está la cosa complicada Perfecto Excelento, siguiente, por favor Ahora el otro, por favor Muchas gracias El de los Black IPs Ah, bueno, usted también vale, tome 50 Perfecto Tal vez se me ha quedado atascada la pistola a mí Sí, tranquilo, ahora os explico qué vamos a hacer Lo tienen todos, están armados Sí, muchas gracias Yo no, sí, no, ¿no? A ver, espere Vale, dame, 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 dame las 50 balas que te ha dado No Sí, dame caso No Dame caso, me cago en Dios que te picho en la cabeza No Tienes otras 50, señorita, mire, mire si llena usted más de una A ver, perdón Tienes 50, Mariano Sí Ahí fue Sí Vale Venga aquí joven Voy No, 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 de verdad que no Acabo de recargarnos Una 9-9 Vale Sí, porque mira Te voy a explicar ahora, ¿vale? Mira, tienes que coger el cargador, ¿vale? Escúchame, luego habláis Necesito deciros una cosa antes de irme Sí, vale Sí, sí, por favor Sí, escúcheme, vamos a ver Esa pistola es ahora mismo lo que contamos, es vereta Y lo que necesitamos es simplemente que tengan cabeza y paciencia, impidiente no perderlas No queremos ya sacar arrastro, entonces serán ustedes ampliamente recompensados Sientamos que hacen bien trabajo, ¿no? Ah, listo Muchas gracias Excelento, bien, ¿quién me iba a decir algo? No, nada más, nada más Nada más Excelento, que vayan ustedes hablando y enseñenle al pequeño a usar el arma Sí, sí, claro, claro Muchas gracias, eh Dios, pequeño duendecillo Nos vemos, jóvenes Gracias Adiós, buen viaje Quitarse del camino, quitarse del camino Adiós